¡Hola cocinillas! Mi nombre es Antonio y mi canal Gourmet Tres Fogones. Hoy os traigo una receta para hincharse y para volver a repetir. Puchero o cocido andaluz, con toda su pringada, para hincharse de mojar pan. Que por cierto, quiero darle las gracias a mi querida vecina Alicia por pasarme esta estupenda receta y yo poderla compartir con todos vosotros. Otra cosita, ¿sabéis lo que hace un cocinero cuando está triste? ¡Puchero! ¡Olé! Venga, vámonos a los fogones que os voy a enseñar a hacer un cocido andaluz estupendo. ¡Vamos! ¡Olé! Los ingredientes para elaborar este cocido o puchero los podréis ver al final del vídeo o en la caja de descripciones de este canal. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una olla grande para hacer gran cantidad de cocido o puchero y vamos a introducir todos los ingredientes de carne en crudo. Vamos a reservar lo que son las patatas, las zanahorias y las judías verdes planas. Eso irá después. Una vez que hemos introducido todos los ingredientes de carne en la olla, vamos a proceder a cubrirlos con agua, como estáis viendo en la imagen. Ahora le vamos a echar lo que son los garbanzos. Los garbanzos yo lo he tenido toda la noche en un bol con agua templada y sal y antes de echarlo lo he enjuagado muy bien debajo del grifo. Los cubrimos de agua, como estáis viendo, y los vamos a remover para que se vaya integrando con toda la carne que previamente habíamos añadido a la olla. Los vamos a poner a fuego fuerte hasta que empiece a hervir y luego ponemos fuego medio bajo. Una vez que empieza a hervir os daréis cuenta que empieza a espumar, pues toda esa espuma o impureza hay que retirarlo con la ayuda de un cucharón o de una espumadera. Cada vez que le salga la espuma, hay que quitarla y dejar el caldo limpio de impurezas. Os daréis cuenta que el caldo está listo prácticamente cuando ese agua que le hemos echado ha cambiado de color y se ha puesto ya de un color blanco y aparte encontramos que los garbanzos están ya tiernos. Hay que probarlos y ves que están ya en su punto. Y el caldo, pues verles ese color blanco. El tiempo de cocción para llegar a este punto, pues es de aproximadamente una hora y media a dos horas. Así que paciencia, porque esto es largo, lo que pasa es que uno lo deja a fuego medio bajo y prácticamente le damos vueltas cada 20 o 25 minutos. No hace falta estar encima de él. Lo suyo es taparlo porque así el vapor que se acumula dentro nos va a ayudar a esa cocción para que sea más rápida y también mejor. Ahora vamos a proceder, una vez que tenemos ya el caldo que ha cambiado de color, ya apenas sueltas impurezas, pues vamos a proceder a echarle lo que es la verdura. Yo en este caso voy a empezar primero por las zanahorias porque de las tres verduras que le voy a añadir, la zanahoria es la más dura. Entonces voy a incorporarle primero la zanahoria y que cueza 15 minutos antes de echarle el resto de verduras. Fijaos qué pinta está tomando ya este cocido o puchero. Vamos, impresionante. Fijaos el color del caldito. Vamos, esto está para ponerle un piso, ¿eh? Una vez que hemos tenido 15 o 20 minutos cociéndose las zanahorias, pues vamos a proceder a echarle el resto de verduras o en este caso hortalizas, como son las patatas. Las zanahorias necesitan más tiempo de cocción porque son más duras. Así que es lo primero que se echa. Se tienen 15 o 20 minutos. Añadimos lo que son las patatas y en este caso también ahora lo que es la judía verde planas, como estáis viendo en la imagen. Y esto está tomando ya un colorido espectacular. Vamos, este puchero está para hincharse y para volver a repetir. Vamos, porque esto es otro mundo, ¿eh? Esto es otro mundo. Fijaos qué impresionante. Mira, mira, mira. Es que, bueno, yo ya me está entrando una gana de comérmelo, nada más que de verlo aquí en el monitor. Que, bueno, que no puedo deciros nada más porque es que se me hace la boca agua, ¿eh? Fijaos, madre mía. Bueno, pues una vez que le hemos añadido lo que son las patatas y las judías verdes planas, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar 15 o 20 minutos más. Pasado ese tiempo, comprobamos que las patatas estén tiernas, las pinchamos un poquito y si vemos que están tiernas, quiere decir que el cocido o puchero está terminado. Como veis en la imagen, tiene ya una pinta espectacularmente rica. Fijaos, madre mía. Pero esto, esto es, esto es maravilloso, ¿eh? Pues nada, hasta la próxima. Os dejo con los ingredientes. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que el tocino añejo, el tocino salado, las costillas saladas y el hueso de canilla hay que lavarlo muy bien antes de añadirlo a la olla. Hay que quitarle el sobrante de sal. Y otra cosa, antes de añadirle sal al cocido, probarlo porque puede ser que no le haga falta sal. Así que eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Bueno, amigos míos, espero que os haya gustado esta estupenda receta de puchero cocido andaluz con toda su pringada para hincharse, pero para hincharse de verdad. Si os ha gustado, por favor, me dais un like y también un comentario. Y si no estáis suscritos a mi canal, pues ahora es el momento de suscribirse, que se os quiere y que pronto vuelvo con otra videoreceta. Hasta la próxima, queridos amigas y amigos.